Epidemiología de la obesidad, Universidad Autónoma de Durango, Alejandra Javier Sánchez Rojas, la materia de epidemiología en la nutrición. Obesidad. No hace mucho tiempo los ricos eran obesos, los pobres eran delgados, y la preocupación era cómo alimentar a los desnutridos. Actualmente, los ricos son delgados y los pobres son, además de desnutridos, obesos, y la preocupación ahora es la obesidad. Esta fue etiquetada como Epidemia Mundial por la Organización Mundial de la Salud. Aunque los términos de sobrepeso y obesidad se usan recíprocamente, el sobrepeso se refiere a un exceso de peso corporal comparado con la talla, mientras la obesidad se refiere a un exceso de grasa corporal. En poblaciones con un alto grado de adiposidad, el exceso de grasa corporal o adiposidad está altamente correlacionada con el peso corporal. Por esta razón, el IMC es una medición válida y conveniente de adiposidad. El IMC se calcula al dividir el peso en kilogramos sobre el cuadrado de la talla en metros. Un IMC mayor de 25 kilogramos metros al cuadrado se define como sobrepeso y un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos metros cuadrados como obesidad, vida impre. La distribución del IMC varía significativamente. Mortalidad y morbilidad. Aunque sin duda alguna la mortalidad es un criterio a considerar para desarrollar guías en relación al peso corporal, no es menos importante tomar en cuenta la incidencia de enfermedades a causa del exceso de peso. Padecimientos tales como la enfermedad arterial coronaria, la apoplegia, la diabetes tipo 2, cáncer y osteoartritis contribuyan a un sufrimiento con deterioro importante en la calidad de vida, aun cuando no sea causa de muerte inmediata. Riesgo de enfermedad. Selección de puntos de corte. En la ENSA 2000 que tiene representatividad nacional participan 11,730 hombres y 26,647 mujeres entre los 20 y 69 años de edad. En todos ellos se valoran el IMC y la circunferencia de cintura y se calculó la sensibilidad y especificidad óptima para predecir diabetes tipo 2 o hipertensión arterial por medio de análisis de curva, ROC. Se calculó la razón de momios para padecer diabetes o hipertensión arterial a diferentes puntos del IMC y CC. Además se determinaron los valores de IMC y CC para usarse en un tamizado de la población general para la detección de diabetes tipo 2 e hipertensión arterial. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en México En el análisis de la Encuesta Nacional de Salud del año 2000, ENSA 2000, se observó incremento en las tasas de obesidad con respecto a la ENSA 1993 del 5% y 4% para hombres y mujeres respectivamente. Las prevalencias de sobrepeso se mantuvieron constantes y altas en hombres 41.4% versus 41.3% en los años 1993 y 2000 respectivamente. Mientras que para las mujeres estas fueron de 35.6% versus 36.3% respectivamente. Es decir, un ligero incremento de 0.07% con respecto a la década anterior. Las prevalencias de sobrepeso en hombres mexicanos en el año 2000 fueron semejantes a las informadas por el Estudio Nacional en Salud y Nutrición. Para mujeres norteamericanas, 41.1% llevado al cabo durante el periodo del 1960 y 1962, pero 1.6% por arriba de la información por el NANES III para hombres norteamericanos, 39.4% durante el periodo de 1988 y 1994. Con respecto a las mujeres, las prevalencias de sobrepeso informadas para el año 2000 en la población mexicana, 36.3% sobrepasan a las informadas por los estudios NES I, 1960 y 1962, NANES I, 1971, 1974, NANES II, 1976, 1980, y NANES III, 1988 y 1994, las cuales fueron 23.6%, 23.6%, 24.3% y 24.7% respectivamente. Exceso de peso en los niños. La OMS estima que a nivel mundial 17.6 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso. En Estados Unidos, de acuerdo al Youth Surgeon General, se ha duplicado el número de niños con sobrepeso y el número de adolescentes con sobrepeso se ha triplicado desde 1980. La prevalencia de niños obesos entre los 6 y 11 años se ha más que duplicado desde los años 60. En los Estados Unidos, la prevalencia de obesidad en jóvenes entre 2 y 17 años han aumentado dramáticamente de 5% a 13% en niños y de 5% a 9% en niñas entre 1966-1970 y 1988-1991. El problema es global y va en aumento en los países en desarrollo. Carga de enfermedad en México. En las mismas figuras se presenta un estimado del aumento en la carga de enfermedad por sobrepeso y obesidad para el año 2030 por el solo crecimiento de la población y asumiendo que no hay cambios en patrones de enfermedad. En consecuencia, el número de casos estimados con diabetes tipo 2 son 63.104 dislepidemias, 41.100.105 hipertensión 43 a 46 que existen actualmente en México es considerable. Si hacemos una predicción al año 2030, por el solo crecimiento de la población y asumiendo que no hay cambios en los patrones de enfermedad, el aumento en la carga de enfermedad prácticamente se duplicará. Aunque en mayor términos reales, éstas serán aún mayor. Costo de la enfermedad en el peor de los casos, si se espera que la persona coste su tratamiento, la proporción del gasto mensual en salud será de 64 pesos en la que incurre cada miembro de ese hogar con 4.4 guintantes promedio de acuerdo a la encuesta nacional del ingresos y gastos del INEGI. En total, los ingresos mensuales por capital, si la persona ganar el salario mínimo de 43 pesos diarios es de 1,428,90, el total de los gastos mensuales equivalen a 1,327. Es claro que una gran proporción de mexicanos no puede afrontar el gasto de medicamentos. Conclusiones. La obesidad constituye una epidemia en México que requiere estrategias nacionales preventivas y de manejo coherente. Las poblaciones en desarrollo son más susceptibles de desarrollar obesidad visceral y síndrome metabólico con una ganancia de peso modesto. Es crucial la salud de las mujeres en el embarazo para evitar pruebas anormales de tolerancia a la glucosa y el desarrollo de diabetes gestacional. De esta manera se limitan los problemas de salud en las futuras generaciones.